¿Por qué los perros tienen partida la nariz? Esta hendidura se llama filtrum y ayuda a mantener húmeda por más tiempo la nariz de tu mascota. Cada vez que tu perro se lame, un poco de saliva queda atrapada en este surco. La humedad dentro se absorbe y reparte lentamente al resto de su nariz. Esta humedad los mantiene frescos y les permite capturar con mayor eficiencia las partículas del olor.